Música Ahora en los primeros segundos van poniendo la pelota Tomás Atiz A este caldo, una que la gustaba ahora Atiz La sacaba por acá Agustín Alberione saliendo, uniendo sus chales de su área De la ropa, y se encontró solo con la pelota Ahora Tomás Atiz, se viene Atiz Mano a mano como un monje, le pega Sacó, salió por el palo derecho Jugando desde metros atrás Y Leonis abriendo hacia la izquierda Con el Toni Medina Vamos a ver si salimos en cara al Toni El pase encurtada para Gonzalo Río, le va a pegar de zurda Gonzalo, le agarró mordida Viene uno de Itarelli Se pone de frente a Itarelli, ante la marca Ahí En los 13 En los 13 En los 13 Santiago Atiz Un poco la pelota Arriba me parece A ver A ver Acostumbrado así A ver A ver Se apoya Gonzalo Río Se frena Gonzalo ¿Qué va a hacer? Levanta la cabeza, lo ve en el medio En el eje de cancha Al Toni Medina Va para Bayer Péguenle, ahí Pruebe al arco Por el centro del Cabezal En San Francisco con el Deportivo de Grano ante Juventud Unión, igual digo de Chuby, aquí la pilota en la línea, voy conmigo, por lo que se quiere, y quiero con Alejandro, rebota a los nombres de Unión, le queda al Chiqui Masé. ¡Ey! Ariel Montero va a jugar el largo, me parece que Alverione cae en la puerta del área, se pone de espalda, el número 7 de Escaldo, con la taliba Suelser, se va avanzando metros, el pase al medio, ¡Buenas! 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 El área se pone de espalda, el número 7 de Escaldo, con la taliba Suelser, va avanzando metros, el pase al medio, ¡Buenas! 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 Pasó cerquita, pasó... ¡Centro! ¡Va a tirar del centro nomás! ¡Nico! ¡Buenas! 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 ¡Centro! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Bien! 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 Puede... ¡Chao! ¡Bien! ¡Bien! Y totalmente innecesario. La verdad... земla jugar al campo. Pero por tanto, va. que es necesario el centro del Arrasabal va al centro que va a caer en el área de Uyun que es donde la pelota le queda no puede caer no puede caer queda mano a mano ahora va buscando la pelota Monge pasa muy bien el 1-17 Carlos Peck se va a meter en el área por el sector izquierdo Peck no haga penal a él Carlos Peck se va a meter en el área por el sector izquierdo Peck no haga penal a él no 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 la pelota a la mano de Lautaro me parece que esto es historia terminada aquí en Corrientes ha igualado a Boca unidos 1-1